Señor Marquesa, menos mal que se parece que la doña Francisca ya estaba preguntando por usted. Doña Francisca, discúlpeme por haberla hecho esperar. Es que estuve atendiendo la llamada telefónica de mis abogados. Ya sabe cómo son. Siempre preocupados por nimiedades. Los leguleyos le quitan a una la vida. Nadie lo hubiera expresado mejor. ¿Que no queda bizcocho? Al menos medio, señor Marquesa. Bueno, pues tráelo. ¿A qué esperas? Al punto. Ya verá usted qué delicia. Hoy estoy de buen apetito. Y de buena moral, por lo que veo. Esta tarde la encuentro especialmente contenta. ¿Ha ocurrido algo que yo deba saber? Pues sí, efectivamente. Le traigo una estupenda nueva, doña Francisca. Raimundo, ¿se sabe algo de él? No, no se sabe nada aún. Supongo que para un hombre adinerado como él no será difícil sobrevivir solo en la capital con tanto esparcimiento como hay por allí. Se ve que no conoce a mi marido. No conocí en profundidad al que era el suyo, pero Raimundo es hombre reflexivo más que nada. Todos los hombres en el fondo son iguales, querida mía. El mío no. ¿Y cuál es esa buena nueva que quería darme? Aquí llega el bizcocho. Señora Marquesa, no queda tanto como me barruntaba. Se ve que el señorito Tomás la encaldiente. Es suficiente. Aparta estas flores de aquí. Toma. Qué inoportuna es esta muchacha. ¿Pero se puede saber qué he hecho ahora? No, nada, Antoñita. Puedes retirarte. Bueno, pues la buena noticia que tenía para ustedes es que solo Zabal vuelve a Bilbao. Sí, él y su familia abandonan Puente Viejo. Se van para siempre. La casona. Podré por fin recuperar mi casa. No lancemos aún las campanas al vuelo, pero creo que muy pronto podremos hacer una oferta por el que siempre fue su hogar. Esta sí que es una buena nueva. Sírvame, por favor, un pedazo de bizcocho. Esto hay que celebrarlo. Sírvame, por favor, un pedazo de bizcoło. Gracias por ver el video.